¡Fuera! ¡Fuera! Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Baila risueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Baila risueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos allá! ¡Arribula! ¡Ey, ey, ey! Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual ¡Ey! Baila risueña, bailas contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Baila risueña, bailas contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies ¡Suéltala! ¡Baila, vela! ¡Dale la media vuelta! ¡Ey! ¡Saluda a la típica! Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Oye, allá con ese bajo, a Bogotá, a Bogotá, a Caramanga y Cani Un Rabbi más que no sea celosa que el amor es así Gracias.